¿Qué es el trabajo de la película? Entonces mi trabajo sería que todos los planos se puedan pegar, velar porque esté siempre la misma utilería, el mismo peinado, el mismo vestuario, los ejes de cámara que estén siempre iguales, que los actores sigan su línea. Entonces, no sé, es muy complejo de explicar realmente. Mi trabajo como continuista empezó en el año 2011 con la película Libertad. Esta sería mi quinta película en el rol de continuista. También trabajé, o sea, hice Libertad, después hice Luna de Cigarras, Felices en los que Lloran, La Última Tierra y ahora esta, Los Buscadores. Y este es un desafío muy grande en términos de continuidad porque tenemos escenas, que es una sola escena que se graban en diferentes locaciones, durante todo el plan de rodaje, digamos, entonces hay que mantener que todo esté siempre igual. Entonces, pero es un trabajo muy divertido, a mí me encanta, por eso hago esto. Bueno, muchas gracias a vos y a la RPC por el espacio.